Música Para tu padre, mucho amor De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Pa' demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Y de él si quisieras un beso Y ya no me encuentres aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no desvale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme y caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas su beso El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Que no esté contigo